Si supieras cuánto te amo, yo sin ti no puedo vivir ¿Dónde estás amor? Quiero verte y decirte cuánto te quiero ¿Dónde estás amor? Quiero verte para decirte que te quiero Y decirte qué lo siento ¿Dónde estás amor? ¿Por qué no vienes? Y dice, pregúntame en Perú, el destino de la carretera central De un poco alejado, un cielo brillo Estás bailando al ritmo de Arol Bix, el original Si supieras cuánto te amo, yo sin ti no puedo vivir Extraño tus caricias, tu manera de amar ¿Dónde estás amor? Quiero verte y decirte cuánto te quiero ¿Dónde estás amor? Quiero verte para decirte que te quiero Y decirte qué lo siento ¿Cuánto te quiero? ¿Cuánto te amo? Quiero verte y decirte lo mucho que te quiero Si supieras cuánto te quiero Yo sin ti no puedo vivir Yo sin ti no puedo vivir Extraño tus caricias Tu manera de amar, tu manera de amar ¿Dónde estás amor? Quiero verte y decirte cuánto te quiero ¿Dónde estás amor? Quiero verte para decirte que te quiero Y decirte cuánto te quiero ¿Dónde estás amor? ¿Dónde estás amor? Quiero verte para decirte que te quiero Para decirte que te siento ¿Dónde estás amor? Quiero verte para decirte que te quiero